La 35ª edición de la Feria del Libro Ricardo Palma, organizada por la Cámara Peruana del Libro, se está llevando a cabo hasta el 30 de noviembre en el Parque Salazar de Miraflores, que queda sobre el Centro Comercial Larcomar, con ingreso libre a todas las actividades. Bueno, hay varios libros, pero ya no me acuerdo el nombre. Todo está lindo, las biblias chiquititas. Voy a regresar para comprar mi libro. Este año presenta un nuevo recinto ferial, con un mejorado diseño arquitectónico de 4.000 metros cuadrados, el doble del tamaño que el año pasado. Presentaciones de libros, exposiciones fotográficas y de cine son algunas de las actividades que encontrarán en la 35ª edición de la Feria del Libro. La Feria es un lugar de encuentro de lectores, editores y autores. En ese sentido, acerca a todos los que forman parte de lo que se llama el circuito literario. Los lectores tienen ocasión de hablar con los propios autores y las editoriales pueden hacer circular los libros. Es un aspecto muy positivo de la Feria del Ricardo Palma y de otras ferias que se hacen en el Perú. El recinto ferial albergará cerca de 100 stands de editoriales, librerías y distribuidoras nacionales y extranjeras. Además, habrán distintas actividades culturales y artísticas. Durante 17 días, el público podrá deleitarse con la participación de escritores y conferencistas nacionales y extranjeros. La oferta cultural viene también ampliada y mejorada, con dos auditorios, Ricardo Palma y Antonio Cisneros. El homenajeado principal de esta edición será el escritor, traductor y crítico literario Ricardo Silva Santi Esteban. Pero habrán otros homenajes, por los 20 años del fallecimiento de Julio Ramón Ribeiro, por el centenario del nacimiento del escritor, bibliógrafo y bibliotecario Alberto Tauro del Pinto y del escritor e historiador de la literatura peruana Augusto Tamayo Vargas. Y por supuesto también habrá un homenaje a otro extrañable centenario, el gran cronopio Julio Cortázar, ese argentino universal. ¡Gracias!